Hola, soy Marina Minguito, alumna de la Universidad Francisco de Vitoria en el grado de Enfermería. ¿Por qué enfermería? A lo largo de mi vida siempre he tenido como una llamada a ayudar a los demás y no sabía muy bien por qué carrera tirar y fue gracias a una buena profesora que tuve en el colegio que me adentró en el mundo de la enfermería. Y ahí entraba la gran pregunta, ¿a dónde estudiarla? Y en mi búsqueda de universidades encontré la Francisco de Vitoria, que cumplía todo lo que yo buscaba en una universidad, tanto valores como una buena educación, un profesorado implicado y en lo que a la enfermería respecta ofertaba unas buenas prácticas clínicas así como el centro de simulación de alta tecnología que tenemos en la universidad. En cuanto a mis prácticas clínicas comenzaron aquí el centro de simulación en el que empecé a aprender mis primeras cualidades y capacidades clínicas en el campo de la enfermería que luego perfeccioné en algunos de los mejores hospitales de Madrid, como el Puerta de Hierro en el que he realizado varias de mis rotaciones. Y luego gracias a la universidad y su programa internacional pude irme fuera de prácticas a Miami. Realicé prácticas en el hospital de la universidad de allí en la que aprendí mucho de cómo funcionaba la enfermería a nivel internacional y fuera de Europa. Otra de las cosas que la universidad simulosa ha inculcado ha sido el conocimiento y la humanización de las personas que nos encontramos y he podido verlo y desarrollarlo tanto en el hospital como con mis compañeros en la universidad siendo delegada estos últimos cuatro años de carrera así como mediante la realización de voluntariados y de misiones en centros de gente con discapacidad y residencias de ancianos. Llegué a la universidad y encontré todo lo que buscaba. Ser finalista del premio Optimus para mí es una gran oportunidad y un gran regalo ya que es un premio que reconoce al alumno no solo por su esfuerzo académico a lo largo de los años sino que además por esa formación integral que tanto nos incurva la universidad. Mi mayor aprendizaje sin duda de estos últimos cuatro años de mi vida en la Universidad Francisco de Vitoria es que nadie debe venir a mí sin irse mejor y más feliz. Muchas gracias.